Antonio Caldera, director de Protección Civil del Estado, recomendó a los ciudadanos disminuir la velocidad en las carreteras, pues lamentablemente se han registrado accidentes que han provocado dolor a los zacatecanos. Comentarle que el 24 estuvo muy tranquilo, afortunadamente, y el día de ayer se presentaron varios accidentes en varias partes del estado, varios municipios. El que resalta es en Perales, en el municipio de Genaro, Codina, donde pierden la vida tres personas y cuatro más lesionados. Asimismo, en Momax, en la región sur, y Sombrerete presentaron accidentes, solamente daños materiales. Incidentes como año con año, problemas por la pirotecnia o incendios en bodega o en casa habitación disminuyó, disminuyó los incendios en lotes malditos y en vehículo. Esa es la recomendación que hemos hecho, sobre todo el uso y manejo de la pirotecnia. Previo a la celebración de fin de año, insisten en que se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar incidentes e incendios provocados por la pirotecnia. Se espera para el fin de año que se tenga este índice de venta discriminada, podemos decir así, para lo cual se hace un operativo para mitigar sobre todo la venta ilegal, la venta que no está autorizada y que debe tener los permisos tanto de Sedena como el ayuntamiento para vender, así como las medidas preventivas por parte de protección civil. Se prohíbe que se venda a menores de edad a más de 10 kilos en un puesto aislado, protegido con las medidas preventivas. Y aumenta pues los incendios en casa habitación por el uso de la pirotecnia, las cecitas, las palomitas, las cebollitas. En los vehículos porque los arrojan hacia la calle, hacia el vehículo y hacia los lotes baldíos. Igual pues bueno, todo el mundo anda afuera, se incrementan los accidentes y así es donde todas las instancias que estamos involucradas en los programas específicos, pues hacemos y exhortamos para que este fin de año, inicio, nos deseamos estadística. Con imágenes de Marco Méndez para Canal 15, Alfredo Jiménez.